¡Muy buenas Youtuberos! ¿Cómo estamos? Bueno, en el vídeo de esta semana quería mostrarles algo que a mí me parece realmente impresionante y es como romperle el gas a las burbujas de la Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola, centraranja, lo que sea, ¿de acuerdo? Imaginaros que os pedís una Coca-Cola, os traes camarero, si os caes, arriba, para abajo, la movéis, la agitáis, ¿vale? Bueno, decís, este tío está loco, como lo abra ahora, se va a salir todo por los aires, ¿no? Bueno, pues para evitar eso, lo único que tenemos que hacer es romperle el gas, le damos un buen toquecito, ¿vale? No vaya a ser que esto salga mal, y atentos. Ni una burbuja, amigos, ni una burbuja. Impresionante, ¿verdad? Pues aquí lo tenéis. Para que no vuelva a saltar más la Coca-Cola, ¿cómo tenéis que hacerlo? Darle un toquecito y a disfrutar. ¡Un saludo, youtuberos!